Connecticut es uno de los tres estados originales de los Estados Unidos. Los primeros asentamientos europeos se establecieron en la década de 1630, principalmente por colonos ingleses provenientes de Massachusetts. Durante este periodo, se fundaron ciudades como Hartford, New Haven y Windsor. Connecticut fue reconocido oficialmente como colonia en 1662 y se convirtió en una entidad política autónoma. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Connecticut desempeñó un papel crucial. La ciudad de New Haven fue un importante centro de actividad revolucionaria y muchas batallas y escaramuzas tuvieron lugar allí. En el siglo XIX, Connecticut tuvo un auge industrial en las áreas de maquinaria, relojería y producción de armas de fuego. Durante la Segunda Guerra Mundial, Connecticut desempeñó un papel vital en la producción de armamento y suministros para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En la actualidad, Connecticut es reconocido por su próspera economía y su calidad de vida. Si bien la manufactura ha disminuido, el Estado ha diversificado su base económica y se ha convertido en un centro de servicios financieros, tecnología, educación superior y atención médica.